Hola, mi nombre es Jenny Tabarzi y yo soy escultora egresada de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo trabajo en torno al cuerpo humano en procesos de destrucción y construcción del cuerpo. Es una modificación de la materia, del comportamiento y del entorno. Muchos de mis procesos como artista tienen que ver con la temporalidad y con observar a mi propio cuerpo, cómo éste se ve afectado por las cosas que consumo o por las cosas que yo expulso. Eso que yo trabajo viene en gran parte de mi formación como escultora. El que hace el trabajo de la escultura tiene que estar detrás, creando, paciente, esperando, mirando, respondiendo a cómo la materia se afecta por un lado y cómo uno también le afecta a la materia. En mis últimos años de formación lo que más aprendí fue tener una mirada y un discurso crítico. Y esto venía de sustentar nuestras ideas y nuestros proyectos en los exámenes finales o en los exámenes parciales. Recibir críticas de los profesores o de los alumnos y nosotros estará en la posición de sustentar nuestras ideas y de hacerlas válidas. También algo que rescato es que cuando entré a Escultura y me encontré con que el 90% de las profesoras eran mujeres, soldando, cortando madera, construyendo cosas. Me hizo darme cuenta a mí y sentir de que yo también podía hacer eso. Es una sensación de fuerza, de unificación, de poder y de empoderamiento a la mujer. También es una de las cosas que yo siento que ha afectado a mi manera de el discurso que yo manejo como artista. Un saludo para la comunidad de Arte y Diseño por sus 80 años y que sean muchos más.